y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de remodores bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de attack on the titans final battle en el día que ojo vamos a jugar modo misión de personaje aquí sí que hay spoiler vale igual que en otro modo por ejemplo y en modo recuperación del territorio no tenéis spoiler en este modo si vale así que antes de nada pues ya os lo aviso para que no os lleveis engaños vale siempre suelo avisar de si hay spoiler o no porque como muchas personas que como yo no hemos visto la tercera temporada porque no está todavía en español o por lo menos yo no lo he encontrado en español pues por eso os aviso de que puede haber spoiler vale así que he dicho todo esto muchas gracias a los que no queréis el spoiler haber dejado el like y para los que queréis el spoiler o ya lo sabéis porque lo habéis visto titulado vamos a jugar el modo episodio de personaje el modo episodio de personaje es una novedad de attack on the titan final battle te permite disfrutar de la historia de una forma totalmente nueva y desde los puntos de vista de diferentes personajes vale entonces me da a mí que no vamos a empezar por temporada 1 o cómo va armin arlet nacido en el distrito de sinanshima armin ha sido el amigo de eren y mikasa desde que eran niños ansia ver el océano el cual ha aprendido que se encuentra más allá de los muros a pesar de no haberse graduado entre los mejores de la unidad de instrucción 104 sí que hubo muy buenas notas en los trabajos de clase después de la graduación se unió al cuerpo de exploración con eren y mikasa armin es introvertido y de personalidad pasiva pero tiene una asombrosa habilidad analítica y un juicio excepcional lo que le convierte en un soldado altamente perspicaz vamos a hacer el mierda seca de aire de armin si empezamos en temporada 1 vale todavía no hay spoiler o si o no es temporada 1 armin me dijo que había un océano detrás del océano y más allá del océano a saber que podría haber la ni la haré tomate tanto ah pues no es temporada 3 es temporada 3 por aquí es donde queda la temporada 2 justo los probadores han salvado a los robos a salvar a él hay un embrazado rey en el cáncer y de titán con los árboles a Alberto Holhover madre mía aquí inglés tengo de oxford pero muchos han perdido la vida para salvar vale por si alguien no lo sabe rey en eres el titán colosal yo lo suelo llamar culito de acero pero bueno este juego demuestra que la portátil de sobremesa de nintendo switch está infravalorada por muchas personas y me parece totalmente injusto bueno madre mía vale que caballo tengo o no tengo caballo ah no tengo caballo usa L para desplazarte a pie y B para saltar vale me vas a hacer el tutorial ahora compañeros vale esto nos está explicando el tutorial ya sabemos jugar pero ahora mismo no tenemos donde agarrarnos a la distancia para garrar de él Tuvei una afgesión al programa de habilidad que este worden? Na el título es que la distancia porque del día quiero que estare el Dirigiros a la zona, estoy en la zona objetivo. ¿Por qué no me dejan avanzar si estoy en la zona objetivo? Ah, porque la zona objetivo es así. Creo que ha empezado a jugar a Super Mario Maker, por cierto, lo tengo. Juegazo, es donde lo haya. Tengo que hacer directillo cuando a ese, ¿sabes? Bueno, ¿en serio me vas a hacer la mierda esta de tutorial? ¿Eh? ¿Por qué no le han traído el daño? ¿Por qué no le han traído el daño? Cuando haya Titania es usar R para pasar que ya sé jugar, compañeros. ¿En serio qué me pones a mí en un tutorial? No lo entiendo por qué me cascas un tutorial ahora así de... Vale, aquí tenéis la única diferencia entre Nintendo Switch y el resto de las consolas. No lo han arreglado. No lo han arreglado. ¿Habéis visto? Qué buenos son esta gente de Nintendo, por favor. Es que sí, señor. Yo, desde luego, cada vez estoy más contento de la Nintendo Switch, tío. O sea, mucha gente dice, es que es una consola que... ¿Esta consola tiene una potencia, compañeros? Y además se han centrado en lo que tienen que hacer. Mejorar su catálogo de juegos, pero sin olvidarse de la esencia de Nintendo, ¿sabes? Venga, vamos a formear un poco. Suficiente, ¿me vas a hacer fallar en esa? Lo único es que no me dejan... No llego en mis armas, ¿vale? Yo tengo otras armas puestas en mi personaje. Bueno, listo. Venga, ven aquí, Cristian. ¿Saltar? Que sí, compañeros. No me... ¿Puedo saltarme los tutoriales? Eh, opciones. No sé si me dejará quitarme los tutoriales. Ayuda en control... No. Velocidad del mapa... Extramuros... ¿Esto qué es? Pues no sé si podré quitarme los tutoriales. Títulos... Fijar cámaras... No sé si me puedo saltar tus tutoriales. Vale, vamos para allá. Las misiones verdes, por si alguien lo sabe de este juego, son misiones secundarias y las misiones rojas es la misión principal. Las misiones secundarias suelen ser... ¡Ah, por cierto! Por si acaso alguien tampoco conoce el juego. Si os fijáis, ¿veis que hay una parte que tiene como una roca amarilla, ¿vale? Es que esa parte es farmeable. Es decir, que tú si la cortas, ¿ves? Te va a poner conseguido material. Y si cortas la otra, por ejemplo, ¿ves? Que no tiene... No consigues material. El juego me encanta, ¿sabes? O sea, que es la esencia de Atacón de Tutans. Es que es... Te sientes que eres un explorador. Es el cuerpo de exploradores ahí. Y que te unes a Eren y llegar. Yo por lo menos lo vivo, ¿sabes? O sea, llámame friki, llámame como quieras, pero... Pero es que es un juego de los que vive, ¿sabes? O sea, es que es intenso la campaña, además. Como es la pura y dura de Atacón de Tutans. Ha mezclado algunas cositas nuevas, ¿vale? Pero... Compañeros, es que... Ha parecido un escéptico grande. ¿Dónde? Vale, como os fijáis, ahora este escéntrico tiene unas luces verdes. Las cuales primero tenemos que darle en esa zona. Sí, vale. Tenemos que darle en esa zona para lograr bajarle las defensas. Vale, le han dado antes. Vale, ahí le vamos a hacer un crítico. Y ahí otro en la otra pierna. Porque estos te van a dar un montonazo de material. Vamos. ¡Escéntrico grande eliminado! Lo logramos. Genial. Ya podemos retirar más al mundo de Raúz. No quiero jugar con Armin, tío. A ver, no, por nada. No quiero jugar con Armin. Tras una batalla mortal, los exploradores lograron rescatar a Eren y a Reiner y los demás guerreros. A pesar de las numerosas bajas, consiguieron volver y estar protegidos tras los muros. ¿Alguien más piensa que Armin es el Krilin de esta serie, sabes? Que todavía no ha pillado, pero de milagrito. ¿Qué es la realidad de la historia? También descubrieron las identidades de los titanes a colosanos y colosales. Los exploradores van a este sí. Esta es la temporada 2. De todas maneras, tengo que volverme a ver la temporada 2, porque no hay cosas que no me han terminado de quedar claras. Y ya que el curvo de exploración se preparaba para reconquistar el territorio perdido dentro del Muro María. Les esperaba una cuarenta batalla para recuperar de una vez por todas la libertad de la humanidad. Pero entonces, para los soldados de la 104, para ese simple engranaje de la maquinaria militar, un engranaje que tiene un adripo. Se avicinaba otra batalla. Es que veis, fijaros que gráficamente no es súper, súper, súper gráfico. Pero daros cuenta que también tiene mucho dinamismo dentro de la pantalla. O sea, que yo creo que si le tiran más gráfico, para mí la cagarían porque se ralentizaría todo. Pero es que tú lo ves y es que ves la serie, ¿sabes? No es como por ejemplo Jamfors, que tú ves a esos personajes y dices, tío, pero ¿y esto dónde me lo has sacado? Ah, ¿y esto? Ah, vale. O sea, es que es eso. Estoy apasionadamente enamorado de este juego. Le he metido muchas horas otra vez a la campaña, me lo había pasado, pero aquí todavía no me lo había pasado. Y esto no me lo había pasado, ¿sabes? O sea, tenía miedo del spoiler, lo que pasa es que ya no me aguanto más. O sea, es que necesito jugarlo, ¿sabes? Jugaré más del modo explorador también para que la gente que no quiera spoiler, pues no se coma los spoilers. O sea, es que no me aguanto más. Lo que creo es que a lo mejor tengo el grumen del fuego un poco bajo. Estaba arrastrado a los barracones y fue asesinado por la policía militar. ¿Qué? Como el mensajero realizó con orden de Erwin y los noticias son más sorprendentes. ¿Cómo? ¡Otra vez! Inmediatamente después de salir de la salida de Elvin, de evacuar su policía, la policía militar registró el anterior escondite de los exploradores. El escuadrón de Levi se eligió al distrito de Trost para llevar a Eren e historia a los barracones del comandante Pixix. La verdad es que el nombre de comandante, yo creo que al escritor no podría haber ocurrido un nombre un poco mejor, es que Pixix, Pixix. Dejad de ir pegados como sandías, sardinas. No sois nada discretos. Eren e historia podrían andar como personas normales. ¿Por qué hay tantos estandartes reales? Hoy no se celebra el Día de los Fundadores. Es el único día del año en el que dan raciones especiales. Salsa siempre empezando a comer. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Pero cierto personaje de Sasha me encanta, ¿sabes? Me parece indispensable en un atacón de titán, porque es ese toque de chispa que hay también. Mientras tanto... ¿Este no es Bertolt? Ah, no, es Armin, es Eren. ¿De verdad va a funcionar? No se parece en nada a mí. Siempre con la misma cara de caballo. Es Bertolt, ¿no? En la mansión de los secuestradores, varias horas después. ¿Cómo va la situación dentro? Si no te das prisa, la cuartada de Armin va a empezar a hacer que no me haga tiempo. Ah, sí. ¿Cómo va tu pierna? Ah, ¿es verdad? ¿Este qué le pasó? Podría ser peor. Mira qué panda. Son solo unos batones desde el 3 al 4. Pero, ¿por qué enviarían? Bueno, vosotros podéis ocuparos del resto. Voy tras Eren. Nos vemos cuando hayáis acabado con ellos. Y una cosa más, por si acaso. Que no se te olvide. No me ha dado tiempo, no me ha dado... Medio tiempo. Yo lo que... A ver. Yo les digo que hay tres personajes que me parecen fundamentales dentro de Attack on the Titans. Que, a ver. No tienen la importancia de Eren, ¿vale? No tienen la importancia, por ejemplo, de Mikasa. Pero es, por ejemplo, Connie, Levi y Sasha, ¿vale? Eh... Bueno, y Hange. Porque le dan ese toque de humanismo, ¿sabes? O sea, un poco distinto a que todos los personajes están cuadriculados. O sea, que es Levi. Le hemos visto que... Solo lo hemos visto así un poco en la faceta cuando estaba limpiando. En temporada 1, si mal no me equivoco. No, en temporada 1 no en la OVA. Perdón. Y... Y tal, pero bueno. Es mi opinión, ¿vale? Episodio 1. La trampa. Vale. En el modo episodio de los personajes que usan sus rangos, sus equipos y sus habilidades... Están predeterminados en cada episodio. Estos factores no afectan al equipo o a los rangos de tu personaje en otros modos. Vale. Y no puedo cambiarle la chimma, entonces. Buah, no puedo cambiarle ni el caballo, tú. Y esto tampoco se lo puedo cambiar. Ah, bueno, pues es que... Si os fijáis, Edip tiene llamada de emergencia y es que tiene... Tiene online, ¿vale? Este es Levi, ¿no? Este me parece que es Levi. No me pone quién es, pero yo diría que es Levi. Es Levi, ¿ves? Capitán del cuerpo de exploración, tras recuperar a Eren de manos de Reiner y los otros, dirige el nuevo escuadrón de Levi, que consiste en miembros de la unidad de la instrucción 104. Sus increíbles habilidades en combate le han hecho ganarse el título de soldado más fuerte de la humanidad. Y hay muchos que afirman que el poder de Levi es equivalente al de una brigada entera. Levi también es un fantástico extremo... Eh... Un fanático... Ah, fanático, claro, le digo fantástico. Un fanático extremo de la limpieza y siente la necesidad de barrer cada esquina de los puestos en los que vive. Eso es lo que digo. Ah, espera, que hay más cosas aquí. Ah, Kenny, ¿quién es este? Es el miembro del primer escuadrón de la policía militar y capitán del escuadrón de control antipersona. Anteriormente se le conocía como Kenny el Destripador, un asesino en masa a quien los habitantes de la capital temían. Parece que antaño vivió con Levi lo que hacía que tengan una especie de conexión íntima. ¡Anda, lío! Ah, bueno, vale, espera tú, no nos vamos a liar más con más personajes porque si no se me estalla la cabeza. ¿Capitán? ¿Qué? La carretera está muy transitada, pero no he visto nada raro. ¿Cómo va la misión del doble? Es un éxito. No pareces muy contento. No lo estoy. Algo va mal. La policía militar no puede estar detrás de esto. Cuidan demasiado su reputación como para usar a los novas. Más bien parece... Capitán, el carro se va a mover de nuevo. Nifa, ¿has oído hablar de Kenny el Destripador? ¿Es asesino de masas que rebanó el cuello a más de 100 policías militares? Desde luego, pero siempre creí que eso era una... No me ha dado tiempo. Todas las historias son ciertas, no hay ninguna leyenda. Conviví con él cuando era niño. ¡Toma, ya! Pues sí que se convirtió con él. Sí, muy divertido el señor. No es momento para bromas. Pénsalo. Ahí no le importaría usar a su novato. Un equipo seguiría el carro desde los dos ángulos traseros. Eligiría en un lugar elevado, pero así no da tiempo a leerlo. ¡Se la han cargado! ¡Y a Krista! Ah, son dardos tranquilizantes, vale, vale. ¿Pero a la otra? ¿Pero a la otra? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, puedes fijar el objetivo en soldados enemigos con la R. Acércate a tu objetivo mientras lo tienes fijado y el indicador apuntado se pondrá azul. Pulsa X mientras el indicador apuntado está azul para cargar contra el objetivo. Si estás demasiado lejos no podrás atacar. Vale, ahí te la llevas. Ahí te la vuelves a llevar. Y ahí te la has llevado. ¿Pero y esto, tío? No me fastidies que se ha metido... Esto lo suelen tener como recurso en toda la serie, tío. ¿Por qué cuando es alguien contra alguien siempre hay un infiltrado en medio? Es que es un topicazo, ¿sabes? Cuando un soldado enemigo te ataque verás cómo se acerca a ti la línea de fuego del enemigo antes de que te dispare. Cuando la línea de fuego se vuelva roja y empieza a parpadear el enemigo disparará. Cuando la línea de fuego del enemigo sea roja podrás llevarte de él con un acelerón. Alternativamente podrás usar los edificios y otros objetos para bloquear su línea de fuego. La línea de fuego del enemigo es el enemigo del enemigo. Puedes evitar que se despegue la entrada. ¿Cómo se le ha agarado? ¿Cómo se le ha agarado? ¡Miticato! ¡Para qué rápido es, no! ¡Dios, tú! Vale, te lo llevaste. ¡Ey, le he dado cuando estaba azul! Ahora está azul. ¡Ey, que está azul, tío! ¡Le he dado! Vale. Vale, para tu casa. Y para tu casa también. ¡Perfecto! Alcanzan los objetivos sin que te vea el escuadrón de control. Igual. Igual. Igual tenía que haber ido eso antes de haberme los cargado a todos, ¿no? ¿Sabes? Así, a modo locura. Lo había cogido, me los he cargado a todos. ¡Ey, que le estoy dando cuando está azul, tío! ¡Ey, que le estoy dando cuando está azul, tío! Con un ataque potente con un ataque potente. Si tienes éxito, crearás una oportunidad para encadenar más ataques potentes. Vale, ¿quién está recargando? ¡Ven aquí, Kenny! ¡Ven aquí, Kenny! Está complicado, tío. Vale, para tu casa. Más fácil derrotar titanes. Vale. Vale. Muerto. Vale, y aquí me pone... Ah, no, no me pone nada. Vale, las cuchillas son buenas, ¿eh? Que me están aguantando bien. Vamos a hacer el escuadrón en antipersona. Vale, ahora vamos a leerlo bien, ¿vale? No vamos a cargarnos a todo y luego preguntar. Vale, alcanzas la zona objetivo sin que te vea el escuadrón. Voy por aquí. Nadie pone que tenga tiempo, ¿sabes? Nadie pone por aquí. Oye, que me dijeran, oye, ¿tienes tanto tiempo y tal? Todavía. Ya. Lo que yo puedo usar por aquí, bien a gusto, no quiero dar el escuadrón que te pase. ¿Ves? ¡Hala! Es que otro. Y ahora tenemos otra embostada. Vale, uno. Otro. Otro. Tengo que hacer cosas que me hicieron, ¿verdad? Es simple, ¿verdad? Es simple, pero en realidad, es un sueño que me da la vida. Ahora, Kenny para tu casa. ¡Has matado a Kenny! A ver, está en verde. ¿Por qué te me pones a hacer eso cuando...? O sea, en verde, en azul. ¡Ah! 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 Ahí está. Hemos derrotado el escuadrón antipersona. ¿Y ahora qué me vas a hacer? ¿Ir al otro lado otra vez? ¿A hacer lo mismo? Pues sí, lo tengo que hacer otra vez. Ya me tengo que ir. Vale, a ver. No. A ver, si voy por aquí... No, puedo para aquí. A ver, puedo para arriba. Si yo voy por aquí... ¿Qué? ¿Este quién pone que es? ¿Qué? ¿Cabe? No sé quién es este Bueno, no sé quién era este Ah, esta, perdón ¿Por qué esta gente, tú? Pero, niño Como ninjas Mira lo que bien se los pasa, niño Ole Ole Ya hemos hecho la misión, ¿vale? Todo esto es tonterías en una parte Ah, por ese carro Sí, señor Escuchad A estos tipos no nos insultan cuerpo a cuerpo Sin duda ya tienen las manos manchadas de sangre Todo esto es para salvar a Eren No podemos permitirnos dudar en segundos En un segundo En cuanto se presenta la oportunidad, va a acabar con ellos ¿Entendido? ¡Entendido! Armin, Jan Armin, Jan A por el carro El resto, cubridles Sí, señor Jan Mierda, Armin Mierda, Armin, Jan No sirve de nada Retirada Me hace gracia cuando Cuando traducen las onomatopeyas Y las subtitulas, ¿sabes? A pesar de los esfuerzos en el distrito de Trost Eren e Historia fueron secuestrados Y al escuadrón de Levi No le quedó más remedio que retirarse Sin saber qué hacer Comenzaron a interrogar al hombre Al que tenía como prisionero En el amateur Intentando obtener alguna pista Sobre el paradero de Eren e Historia Sin embargo, Levi y su escuadrón descubrieron Que la organización comercial de Reeves Estaba detrás del intento de secuestro de Eren e Historia Esos procuradores se dieron cuenta Que como consecuencia de su fracaso La policía militar trataría de silenciar a los mercaderes Así que propusieron un trato a la familia Reeves Con la ayuda de los mercaderes Los exploradores consiguieron capturar A los dos oficiales de la policía militar involucrados Tras interrogarlos Quedó claro que la familia Realfritz No era más que una farsa De hecho, la realeza legítima Era la familia Reis De Historia A raíz de la nueva formación Y del comportamiento previo a de Reiner Y sus camaradas Hank entendió por qué el gobierno quería a Eren Cuando un titán descerebrado De llevar a un humano Con el poder de los titanes A salvo de todo su poder Y pueda hacer uso del ¿Cómo? Hank llegó a la conclusión De que el gobierno Podría estar intentando Apoderarse de la habilidad De titán de Eren Los exploradores Se dirigieron al rey del estado de Reis Para rescatar a Eren A Historia Y proteger a Robb Reis El velarero rey de los muros Y padre de Historia Sin embargo, en aquel momento Se centró información a la policía militar Sobre la colaboración de Reis Con los exploradores Y Kenia asesinó al jefe de la compañía Reis Entonces la policía militar Acusó a los exploradores Del asesinato Y arrestó al comandante Erwin Antes de interrogarlo En aquel momento Se ha añadido un nuevo episodio Primera complexión Es que es lo de complexión Ahora puedes usar a Kevin En otro modo Ahora Kevin puede aparecer En modo recuperación del territorio Primera complexión Si aún has aprendido el nuevo gesto Hace un reconocimiento Puedes usar los gestos En la vida diaria del mundo de Historia Y en otro modo Y en el modo recuperación del territorio Vale Ya antes de la acción Anticorrosión Informe genérico De rango alto Bien, estos son buenos Estos son buenos compañeros Estos son los buenos Los informes guays Vale, pues creo que Vamos a hacerlo aquí Oh, oh, oh Tenemos más cosas que hacer Vale, tenemos esto ¿Y esto es qué? Es una secundaria Ah, vale Esto es solo vídeo, ¿no? Ah, no, no Esto es misión Pues solo vídeo Ah, es vídeo, sale Es vídeo solo Vale, pues Creo que vamos a dejarlo por aquí De momento El vídeo que sea un pelín más corto Pero Para que Os hagáis una idea Para que veáis Si queréis que sigamos Haciendo serio O preferís que juegue de otro modo Sin Sin tanto spoiler, ¿vale? Porque de momento Pua Tela, ¿sabes? Tela Me está en la cabeza Con todos los datos Que nos están diciendo Cosas importantísimas Que yo estoy flipando O sea, pues vosotros Habréis visto la temporada 3 Yo no Y La verdad Muchas cosas No me las esperaba Y Me encanta ¿Sabes? O sea, ya sí Espero que os haya gustado Si es así No dudéis En darle dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agurpenur!